Bien, ¿qué tal? Hola, vamos a empezar a ver el trabajo realizado por un gas con integrales, que es un concepto muy interesante en termodinámica. Porque antes de empezar a ver los principios de termodinámica, hay que tener en cuenta algunos conceptos de matemáticas, hay que repasar algo. Vamos a suponer lo siguiente, que tenemos un cilindro con un gas encerrado dentro, que está aquí, y bueno, esto es un dibujo de una sección del cilindro, es básicamente una tapa. Digamos que el cilindro, la tapa estaría pues dentro de un cilindro, y el gas estaría en la parte de abajo aquí encerrado, está aquí dibujado. Entonces, la parte de abajo del cilindro está en contacto con, imagínense, un reservorio térmico, viene del reservor, este, el término anglosajón, que es pues una plancha de metal grande, que digamos que, pues conectado a la electricidad, que tiene una temperatura fija, la que sea, y que la mantiene constante, siempre. Entonces, esa plancha va a ceder todo el calor que haga falta, o absorber todo el calor que haga falta, para estar siempre a la misma temperatura. Esa plancha, que va a estar en contacto con el gas, lo que va a hacer es que va a garantizar que el gas que está encerrado aquí, esté siempre a la misma temperatura, porque el gas está conectado, T constante, a la plancha, y la plancha siempre está a una temperatura, imagínense, una plancha metálica, pues que está muy caliente y que siempre está, pues, a 100 grados, pues entonces el gas que está en contacto con la plancha, estará siempre a 100 grados, se expanda o se contraiga. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es la siguiente, imagínense que el gas está aquí, está, fuera estamos a la presión atmosférica, y está en contacto con una plancha de 300 grados, lo que sea, y tiene una temperatura enorme. Y digamos que la tapa del cilindro está sujeta, está quieta, está atornillada. Entonces, en un momento dado, se libera y lo que va a pasar es que el gas va a empujar, este sería el 1, estaría aquí, y en la parte 2, la tapa se va a ir a la parte de arriba, del reservorio, se va a expandir, y cuando eso lo hace, el gas está a más presión que la atmosférica, y va a hacer fuerza por espacio, va a hacer un trabajo, un trabajo mecánico, en contra de la presión atmosférica, es decir, hacia afuera, va a hacer el trabajo que va a realizar el gas, el gas hacia afuera, hacia la atmósfera. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular eso. Si el gas se expande, y al expandirse por estas cosas de la ecuación de gases ideales, de P por V en RT, que ya conocen de química, si el gas se expande y disminuye la presión, pues, y debería de enfriarse, el reservorio va a garantizar de que siempre está a la misma temperatura, porque siempre le va a comunicar calor. Entonces, el trabajo, recuerden que es fuerza por espacio, fuerza por espacio. Entonces, aquí es un tema un poco complejo, porque el gas está, pues, le hemos, está a mucha temperatura, le hemos suministrado calor, pero claro, el gas al expandirse, al empezar a mover la tapa, aumenta su volumen, y al aumentar el volumen, aumenta la presión. Entonces, la presión, recuerden, que es la fuerza por unidad de área. Entonces, cambia la fuerza. O sea, al cambiar la fuerza, varía también el trabajo. Entonces, el trabajo no es fácil de evaluarlo, y por eso vamos a necesitar de integrales. Pero antes de ver las integrales, vamos a ver, a repasar un poco el concepto de trabajo. Imagínense que yo tengo un bloque, y yo lo empujo, F, parto de un sitio, S sub cero, y lo empujo, voy arrastrándolo por el suelo, y lo empujo delta de S, una cantidad, un metro, lo que sea. Pero de repente el suelo está mucho más duro, tiene más rozamiento, y entonces, en el siguiente tramo, aquí le he aplicado F1, tengo que empujar mucho más. Ahora, la fuerza que tengo que aplicar es F2, mucho mayor. Y luego, en el tercer tramo, pues otra fuerza, así todo el rato. Entonces, el trabajo que voy a realizar, que es fuerza por espacio, será, en este trozo, F1 por delta de S. En este trozo, será, bueno, aquí sería F2, me he equivocado. F2 a partir de aquí. F2 por delta de S, y a partir de aquí, F3 por delta de S. ¿Ven? Entonces, tengo que hacer fuerza por espacio todo el rato. Esto lo puedo representar como un sumatorio. El trabajo es como la suma de cada trocito de fuerza por delta de S. Pero, ¿qué pasa si el suelo, no, por ejemplo, en un metro está rugoso, en el metro siguiente está mucho más rugoso, en el metro siguiente menos rugoso, sino que va variando continuamente? Pues, para hacer eso, los delta de S los tengo que tomar más pequeños. Entonces, lo que se puede demostrar matemáticamente, es que el límite, cuando los delta de S son mucho más pequeños, de este sumatorio, de FI por delta de S, es lo que llamamos integral. Esto es igual a la integral de F por el diferencial de S. La integral no es sencillamente este sumatorio, hecho como un límite matemático, que en algunas funciones es que el resto es ideal para este caso, porque, claro, resulta, a ver, si no hago mucho, resulta que cuando se expande la tapa con el gas, lo que va a pasar es que a medida que el gas se expande, cada vez va a ser menos fuerza porque está a menos presión. Entonces, como eso va a suceder, necesitamos hacer la integral, porque, claro, cuando la tapa está aquí, el gas va a tener una presión PSU1, pero, claro, cuando la tapa está aquí arriba, la presión es mucho menor porque se ha expandido. Aquí tiene una fuerza enorme y aquí mucha menos fuerza. Entonces, en cada, la tapa al moverse de aquí a aquí, es como si tuviéramos que hacer pequeñas cantidades de delta de S, todo el rato, hacer el sumatorio con el límite para hacer la integral. Es decir, el trabajo es fuerza por espacio y el diferencial del trabajo, que es esta cantidad tan pequeña como quiera, va a ser F por diferencial de S o dicho esto así, el incremento de trabajo será F por el incremento de S. Entonces, la fuerza, recuerden que la presión es la fuerza partido por el área. entonces, esta fuerza yo la puedo sustituir y poner presión por área. Entonces, la cantidad de trabajo será la presión por el área por delta de S. El trabajo será la integral de presión por área por diferencial de S. Pero bien, si esto es el área y diferencial de S es esta pequeña cantidad que se desplaza, A por diferencial de S, vean que es un pequeño cilindro, es base por altura es el volumen. El diferencial de volumen es A por delta de S. Esto de aquí es el diferencial de volumen. Entonces, el trabajo es lo mismo que poner la integral de la presión por el diferencial de volumen. Por el diferencial de volumen. es el nivel de volumen. a medida que el gas se va, la tapa va subiendo y cada vez tiene menos presión, cada vez hace menos trabajo, pero hay que irlo sumando la fuerza que va haciendo, que a su vez la presión va disminuyendo y hay que hacer esta integral. Bien, ¿de dónde a dónde? si esta es el 1, el inicial, vamos a llamar este el inicial y este es el estado final, la F del final, pues el trabajo va a ser la integral del volumen inicial hasta el volumen final de P diferencial de V. Bien, entonces, fíjense que un gas del tipo ideal, que es del tipo, bueno, podemos poner por aquí, P por V igual a N RT, como el reservorio y aquí entra lo de reservorio, mantiene técnicamente la temperatura constante del gas, todo esto de aquí va a ser constante porque la temperatura es constante. Entonces, si todo esto es constante y no se mueve, la presión va a ser igual a una constante partido por el volumen, va a ser algo, va a depender del volumen, es decir, el trabajo será la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión que depende del volumen por el diferencial de volumen, por el diferencial de volumen. Es una integral en solo una dimensión que se integra y se resuelve. por último, esta integral representa un área, representa un área y vamos a ponerlo aquí, para saber si no destrozar mucho este dibujo, representa un área, fíjense, en el ejercicio que poníamos en el ejercicio que poníamos antes con el peso que lo íbamos arrastrando f1 por delta de S y luego era f2 por delta de S, si uno representa la fuerza frente a la distancia que hay que hacer, se encuentra que empezamos en ese cero, después de un delta de S hemos tenido que aplicar una fuerza de F1 y luego hemos tenido que aplicar otra fuerza de F2 y luego a lo mejor otra F3 menor. Entonces, al sumar todos estos trozos, lo que estamos calculando es el área de todos estos rectángulos, porque todos estos rectángulos, cada área es f1 por delta de S más el área del otro F2 por delta de S más el área del tercero que es F3 por delta de S. Todo esto es lo que es el trabajo. Todo esto es lo que es el trabajo. Entonces, lo que hace la integral cuando tiene una curva es que la curva, si la curva hace algo así, pues la divide en una serie de rectángulos y calcula el área de la curva aproximándola por los rectángulos. Lo que pasa es que esos rectángulos se van a tomar un límite y se van a hacer tan finos como queramos y vamos a calcular el área exactamente, pero está claro que sumando todo esto podemos calcular el área que describe la curva. Es decir, pintamos aquí otro color. Si yo tengo en un diagrama P frente a V en un proceso de expansión el estado inicial tiene una presión y luego va a caer en una curva hacia un estado final porque como P por V es constante porque va a temperatura constante que repito no lo garantiza el reservorio entonces lo que va a pasar es que esta P va a ser del tipo constante partido por volumen. Entonces, acuérdense que en matemática es una función de este tipo y igual a 1 partido por X es una función de este tipo así asintótica cuando X tiende a 0 va a infinito y cuando X va a infinito va a 0. Entonces, el área cuando nosotros calculemos el trabajo como la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión por el diferencial de volumen lo que vamos a estar calculando es el área de esta curva de aquí en un diagrama APV y este área va a ser exactamente igual al trabajo porque es la integral integral también es área esto es un área siempre una integral en una dimensión es el área de algo entre dos puntos bueno pues esa es un poco lo de venga ¿Vale?